Luchosa sopa tapada, ¿qué necesita usted? Medio kilo de charque hervido y desmenuzado, tres cucharadas de aceite con urucu, dos cebollas picadas finamente, dos tomates rallados, un pimentón, seis papas medianas picadas en cubitos y cocidas, seis plátanos maduros picados en cubos y cocidos, media taza de uvas pasas, seis huevos duros y aceitunas a gusto, y medio kilo de arroz popular cocido, uno y medio, uno y medio, perfecto, eso más o menos para cuántas personas? Esa depende, depende, da para seis, para ocho porciones, normalmente podría venir acompañado con una ensalada, y yo creo que es suficiente, pero un molde de esos con esta receta nos alcanza para seis a ocho personas. Perfecto, comencemos. Comencemos, aquí tenemos ya el arroz, lo hemos hecho este arroz que es el popular, con una taza de agua, perdón, una taza de arroz por cinco tazas de agua, con harta de arroz, con harta de agua, le hemos puesto un chorrito de urucú y como pueden ver tiene cebolla, pimentón para que tenga bastante sabor. Para darle sabor. Y le hemos puesto un poco del caldo del charque, eso siempre lo tenemos que guardar para nuestra preparación. Para el arroz. Una taza de arroz, una taza de arroz y cinco de agua. Exacto, aquí ya he ido preparando la papa y está cocida. Ya. Mientras voy haciendo este ahogado que es solamente cebolla, pimentón, voy a ir poniendo. Cebolla y pimentón ahí en este momento, nada más. Solamente voy a ir poniendo el plátano y mientras más maduro, más dulce les va a quedar la preparación. ¿Escuchaste eso, Ale? Mientras más maduro, mejor. Claro, siempre. Me experimento. No, pero a veces está podrido también. A veces está podrido, dice. Que no tiene que pasarse tampoco, ¿no? A un punto bien madurito. Hay que escoger bien. Hay que saber escoger bien. Bien madurito, ahí está. Aquí ya le vamos a echar el aceite con urucú. Urucú, ajá, al ahogadito, ¿no? Al que está haciendo al. Exacto, al ahogadito ya le ponemos unas dos a tres cucharas de urucú. Cebolla, pimentón, aceite de urucú. Sí, ahora vamos a. El urucú se puede decir que es uno de los ingredientes estrellas de la gastronomía oriental, ¿no? Sí, con seguridad y justamente he traído aquí para la gente del interior, es el achiote. Ah, el achiote, es el urucú este. Son estas mismas semillitas las que van a utilizar. Ah, ok. En este caso le hemos puesto aceite, lo hemos puesto a hervir un poquito con el aceite y aplastar un poco las semillas para que nos quede de este color y con este sabor que nos va a brindar el urucú. Tenemos el charque cocido, desmenuzado, no se olviden, siempre hay que guardar el caldo de cualquier carne que hagamos hervir. Lo vamos mezclando. Ahí está, charquecito. Charquecito lo vamos fritando con este. O lo compramos o lo hacemos en casa. Exacto, ya en el supermercado encuentran el charque ya deshilachado. Ah, mejor. Le dan una hervidita para aprovechar el caldo porque si no nos va a faltar tiempo. Ah, para que salga su caldito. Porque con ese caldo no se olviden, vamos a preparar el arroz. ¿No? Ahí está entonces cebolla, pimentón, aceite de urucú, ahí el charque. Y vamos a seguir poniéndole un poquito de este caldo para que no le falte sabor a nuestra preparación. Ese caldo es solamente hacerlo hervir el charque y ya está. El charque nada más, obviamente lavado, pre-lavado. Ah, o sea que no es directo de lo que lo compra el superhervir. No, no, porque puede estar sucio y además tiene mucha sal. Entonces hay que sacarle un poco en la lavadita y de ahí recién. Exactamente. Ya, perfecto. Mira, hasta el charque hay que lavar, ¿no? Y no solo las frutas. Así es, no, no, todo lo tenemos que lavar. Y allá el arroz, para quien recién está bien o tiene alguna duda, lo hizo con urucú también, caldito de charque un poco, cebolla, pimentón, para que tenga sabor. Pimentón y nada más. Una taza de arroz por cinco de agua, bastante agua. Eso, poniendo primero las uvas pasas que ya las hemos remojado. Ajá. Para que ya comience a soltar el dulce de sus aguas. Para que empiece a soltar su dulce la pasas. Sí o sí con pasas. Con pasas, con pasas. Con pasas. Con pasas. Pero como hay mucha gente que no le gusta la aceituna, no le estoy poniendo. Papa es cubito, es cortada pequeñita, ¿no? Exacto. Bien. Y como el plátano va a estar súper rápido porque es maduro, ya se lo vamos echando. Prácticamente está lista nuestra primera parte de la receta, Erick. Ya. Le damos un poquito más del caldito del charque. Y esto lo vamos a dejar un tiempo. Lo vamos a dejar unos 20 minutos. Un poquito más para que vaya agarrando el sabor de todo. Perfecto. Hemos puesto ya una capa del arroz. Listo. Y seguimos con el gigote. Mira esa perfección, cómo lo ha dejado compacto, ¿no? Un nivel más elegante, necesariamente se puede decir grumet. Exactamente. ¿Ahora qué le estamos poniendo por encima? Ahora, esto es solamente tomate rellado, sofrito con un poquito de aceite con urucú. Listo prácticamente para llevar al horno. Esto le ponen la cantidad que ustedes quieran. ¿Esto va dos veces al horno? No, una sola. Una sola vez. Esta es la única vez que va a entrar al horno. Y luego te va a quedar así crocante. Exactamente. La vas a dejarla crocante. La vamos a decorar. ¿Tu huevito cuánto tiempo y a qué temperatura me recomendás el horno? Unos 180 o 200 grados por aproximadamente 20, 20, 30 minutos. Listo. No, no. No.